Dios les bendiga hermanos, saludos a todos, mi nombre es el hermano Mario Cárdenas de Tijuana y estoy en este momento cumpliendo con la tarea número 4 que es respecto a un hombre con espíritu inmundo y antes que nada gracias a la oportunidad que nos da el hermano Rocher de participar en este hermoso maravilloso ministerio de Cristo Libera que después de tantos años de estar en confusión por participar en las iglesias que no creen en la liberación me he sentido afortunado de conocer este ministerio y claro tenemos que estudiar mucho, practicar mucho para poder lograr obedecer el comando que dejó nuestro Señor Jesús a su iglesia de la cual nosotros somos parte y este precisamente esta conferencia este tema de un hombre con espíritu inmundo es con base en el pasaje del Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículo 21 al 28 donde ahí está la palabra escrita ahí está la palabra que nuestro Señor Jesús nos dejó es un pasaje muy importante es un pasaje clave que trae mucha controversia en las iglesias de hoy trae mucha controversia en las iglesias de hoy porque en las iglesias de hoy se habla de liberación se habla de sanidad pero no se practica no se practica y nosotros precisamente pertenecíamos a esa iglesia tradicional y ahora por medio del ministerio Cristo Libera nos estamos dando cuenta el Señor Jesús nos está abriendo los ojos por medio del pastor Rocher que nuestro Señor Jesús le ha dado estas revelaciones tan grandes y tan maravillosas para que se haga una realidad en nuestras vidas hacer el trabajo que nuestro Señor Jesús hizo y manda y no entretenernos en otra cosa más que en la obra en el trabajo de nuestro Señor Jesús como lo manda y aquí vemos en el contexto como dice el hermano Rocher que nuestro Señor Jesús comienza su ministerio y el libro de Marcos el Evangelio de Marcos describe precisamente muestra la evidencia que Jesús es el Hijo de Dios en poder en poder y en autoridad dice el versículo 21 y se admiraban de su doctrina enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba o sea ellos miraban la diferencia de los maestros que tenían que no enseñaban con autoridad predicaban diferente los otros no enseñaban con autoridad pero ahí inmediatamente inmediatamente estaba un hombre con espíritu inmundo que empieza a protestar dice había en la sinagoga de ellos dentro de la iglesia un hombre con espíritu inmundo que empezó a protestar y a dar voces y reconoció a nuestro Señor Jesucristo era ese hombre yo creo que ese hombre creemos que asistía regularmente a la iglesia en los sábados no solo estaba ese día sino que asistía pero no se había manifestado sino que nuestro Señor Jesucristo empieza a predicar y siente la unción y el poder y protesta y reconoce a nuestro Señor Jesús el demonio porque los demonios saben quien es y quien no es y le dice nuestro Señor Jesús que si vino a destruir los antes de tiempo los demonios saben a que vino Jesucristo y Jesucristo vino también en nosotros para también nosotros hacer la obra le decían al Señor Jesús sé quien eres y el Señor Jesús le reprende le manda callar y otro detalle muy importante que nos enseña el hermano Roger por medio de de sus enseñanzas de sus conferencias y de los videos que tiene preparados para instruirnos que es que en la liberación no se habla con el demonio no es una plática de tú a tú con el demonio sino que es una interrogación la que se le hace para conocer su naturaleza para conocer su función y así para nosotros que sea más fácil la liberación dentro de las iglesias no hay liberación no hay liberación yo he andado por varias iglesias y la verdad no hay liberación porque los pastores no creen en la liberación aunque hablan de liberación aunque hablan de sanidad como lo dije antes no creen en la liberación no creen y cuando nuestro señor Jesús echó fuera ese demonio en la sinagoga se asombraron los que estaban ahí presentes y decían que es esto que nueva doctrina es esta que con autoridad hasta los mismos demonios le obedecen y salen bueno es que esta como dice el hermano Rocher es la verdadera doctrina y el hermano Rocher le pone un énfasis dice esta es la verdadera doctrina al igual que Jesús dice el hermano Rocher debe de haber hoy manifestación en la iglesia y a veces hablamos de liberación nosotros hablamos de liberación y la gente nos ve raro y nos empieza a criticar y empieza a hablar de nosotros eso me ha sucedido hoy muchas veces ha habido en mi vida tanta persecución pero gracias a Dios hoy veo un ministerio donde hay hermanos de todos los países que están participando y digo que tremendo esta es la familia de Cristo verdad la familia de Cristo antes me sentía desanimado incomprendido y decía como como es que me siento así si la misma palabra lo dice y en la iglesia no se hace pero como como pero ahora gracias a Dios que está este ministerio de Cristo libera y nos ha abierto el entendimiento nos ha abierto los ojos y nos enseña y nos entrena de como nosotros tenemos que ejercer y ejecutar la obra que nuestro Señor Jesús dejó pendiente dice aquí que se asombraron y decían que nueva doctrina es esta y hoy es lo mismo hoy la gente se asombra y dice que es esto siendo que hace dos mil años que está pasando y que debe de pasar esto es la doctrina de Jesucristo la predicación y el echar demonios es una doctrina que trajo nuestro Señor Jesucristo no es nueva tiene dos mil años y el hermano Rocher nos dice a nosotros que no nos nos desanimemos cuando nos critiquen porque el poder de Jesucristo está activo y por último dice aquí que se extendió su fama por este hecho no hubo necesidad de hacer publicidad como lo hacen ahora las mismas señales y los mismos prodigios lo que pasó ahí es lo que hace que la gente venga y quiera ser libre eso es lo que ahora en este tiempo ahora que abrí esta casa para hacer un grupo desde que empecé en el entrenamiento me sentí en la necesidad de abrir este hogar de lo cual vienen ocho personas ya y les estoy enseñando precisamente esto lo que estoy aprendiendo lo que dice el hermano Rocher que lo tengo que compartir y la gente se está ensuiasmando porque lo que la gente quiere es ser libre y la iglesia no lo hace yo le doy gracias a mi Dios precioso a mi Señor Jesucristo gracias al hermano Rocher por este ministerio y oren por nosotros hermanos oren por nosotros porque el enemigo quiere frenarnos pero tenemos pero tenemos que esforzarnos tenemos que ser valientes tenemos que permanecer en la palabra de Cristo tenemos que meditar la palabra de Cristo para que nos fortalezca para que nos abra el entendimiento que nos abra los ojos hermanos gracias por todo Dios los bendiga y nos vemos a la próxima gracias amén gracias ¡Gracias!